Hola, bueno, mi pregunta fue, menciona tres cualidades de tu personalidad, y pues bueno, voy a empezar con la primera. La primera es que soy una persona muy, muy, muy honesta, me gusta siempre ser muy abierta con los demás, y honesta sobre todo. La segunda, soy una persona muy artística, me gusta mucho cantar, toco la guitarra, el piano, el violochelo, la armónica, y también compongo canciones. Y bueno, la tercera, soy una persona muy sociable, me encanta estar con otras personas, me encanta platicar, me encanta reír, y hacer reír a los demás sobre todo. Y pues bueno, creo que esto contesta mi pregunta, y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.